Música Placer inmenso, buenos días Santo Domingo Yo soy Junior Peña para llevarles todo lo referente al mundo tecnológico a nivel nacional e internacional En este su segmento TecnoBoom De inmediato vamos a las informaciones que han sido el boom tecnológico a nivel nacional e internacional Mientras que la empresa Canalys ha dado la información tecnológica Y es que en el mercado mundial las bocinas de altavoces inteligente tendrán un boom a nivel mundial Con envíos de alrededor de 56.3 millones de estas bocinas Y es que Amazon Echo es un dispositivo de altavoz de manos libres, escuche bien Lo puede poner en la habitación y así incluso de otra habitación Puede solamente preguntarles sobre noticias, el clima y muchísimas otras informaciones más Que él le va a responder solamente usted preguntando Así está, eso es un boom tecnológico y un avance que sin lugar a dudas facilita Que la persona tenga las manos libres y hacer todo lo que gusten Hasta llamar y enviar mensajes Lo puede encontrar en Amazon, Ebay y otros portales digitales de compra Por tan solo 99 dolaritos Esto se convierte en un boom tecnológico Las bocinas inteligente de altavoz Mientras que sin lugar a dudas un avance en nuestra República Dominicana es República Digital Este proyecto gubernamental que ha llegado ha facilitado el acceso A que la persona tenga una mayor información Y es que de este modo puede encontrar servicios en línea Así mismo como certificación de bachiller Papel de buena conducta Entre otros Solamente tienes que entrar a República Digital Y ahí podrás encontrar los servicios en línea Para que tengas un asexo mayor Y así no hacer fila Esos pagos, algunos que tienen pagos Se hacen a través de tarjeta de crédito O de otro tipo de pago Para así tener mayor facilidad a la tecnología En la República Dominicana Esto también se convierte en un boom tecnológico en nuestro país Enhorabuena República Digital Llega a nuestra República Dominicana Y continúa dando mucho de que hablar Esto es Tejano Boom Será hasta otra próxima entrega Si Dios lo permite chica Sigan en sintonía ustedes Con este su espacio Buenos días Santo Domingo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!